¿Qué mereces que Dios te dé una manito? Qué verde lindo va a tomar todo esto. Y pronto saldremos de la deuda de Alberto. ¡Juan! 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 Pan, vino y amigos. Los que estuvimos encerrados sabemos cuánto vale esto. La libertad no es una cosa hacia afuera. Es también hacia adentro. Y se la siente venir cuando se van borrando los malos recuerdos. Juan, querés siempre esta tierra. Caminar sobre ella es vivir dos veces. ¡Gracias! Juan, vamos a ocupar esta asεται. Scus ejemplo un manito. Octavio, el narcotrista. Telles, asino unjéreo. Siempre el Buenas. Buenas tardes. Los vi comiendo y aquí me tienen de convidado. Lástima que sea poco. Si querés, agua está fresquita. Dejala. El trago que me des, se lo están maquinando al suelo. Parece que pensás cosechar mucho, ¿no? Lo que Dios mande. Ni un gramo más de lo que sea justicia. ¿Quién lo diría? Antes trabajabas la tierra con fuego, ahora con agua. Destino enrevesado, ¿no? Lo que hace el duende del carnaval. Berto, hay cosas que están de más. ¿Yo seré una de esas cosas? Vine a recordarte que el sábado necesito la batalla. Tengo buena memoria para lo que debo y también para lo que tengo que cobrar. ¡Vamos! 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 Ambicioso y agarrado. Hay ser que vive tan solo que le gusta acompañarse con la plata. La soledad es un regalo que no a todos favorece. Vamos a seguir con eso. ¡Vamos! 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 ¿Dónde anda, don Cove? Ha ido al pueblo con el polaco. ¿Y para cuándo me van a mandar los ladrillos? ¡Vamos! 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 ¿No lo ha visto a mi padre? No. En el galpón me paciente. Gracias. Música Hace rato que ando queriendo hablar con vos Conmigo no tiene nada que hablar Tengo marido ¿Vestir así de mujercita sos otra cosa? Me has tratornado de la noche de candaval ¡Ah! ¡ Ubla! ¡Jos ve! ¡Jos ve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto sí que no lo he esperado. ¡Suscríbete al canal! 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 La Biblia La Biblia